Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Júguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer Quedaría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Quedaría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Quedaría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Quedaría por tener Quedaría por saber Quedaría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti No acierto a ti Si no es muy sencillo No acierto a ti No acierto No acierto a ti No acierto a ti Oficial No acierto a ti Bajando la ladera por el camino viene bailando Arrastra la sandalia, la polvareda va levantando Moviendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo, le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú no bailas como ninguna Arrastra la sanda y tu amén Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Eh, 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 eh Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y ya ves, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Pues solo por orgullo ese quererme Y ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Y ya ves, tú nunca me has querido ya lo ves Y ya ves, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo ves Y ya ves, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca me has querido ya lo ves Y ya ves, tú nunca me has querido ya lo ves Pues solo por orgullo ese quererme Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Tu experiencia primera Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así, juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré a tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer, no hay cariño para darte Cuando te sientes mujer, quedaría por tener Tus caricias cada día y poder de complacer Cada vez que fueras mía, quedaría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino que me separe de ti No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti Quedaría por tener tus caricias cada día Y poderte complacer, cada vez que fueras mía Y poderte complacer, cada vez que fueras mía Cada vez que fueras mía, quedaría por saber Que jamás te perdería, no acierto a ver el camino No acierto a ver el camino que me separe de ti No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti No acierto a ver el camino que me separe de ti Bajando la ladera por el camino viene bailando Arrastra la sandalia la polvareda va levantando O viendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo baila que tú lo baila Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Hey, 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 hey Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, 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 hey Yo era lo que ganabas siempre tú ¿Qué hacías de ese triunfo una virtud? Yo era sombra y tu luz Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues sólo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor cuando pienses en mí. Hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amó. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo. Fuiste mía, sólo mía, mía, mía. Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada. Fuiste mía, sólo mía, mía, mía. Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban. Fuiste mía, sólo mía, mía, mía. Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban. Fuiste mía, sólo mía, mía, mía. Cuando tu vientre era aún una colina cerrada. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera despertar de tu carnet. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera despertar de tu carnet. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Me la he bebido yo. Fuiste mía, sólo mía, mía, mía. Cuando tu cuerpo era espiga de palmas recién plantada. Fuiste mía, sólo mía, mía, mía. Cuando cerrabas los ojos apenas yo me acercaba. Fuiste mía, sólo mía, mía, mía. Cuando temblaban tus manos tan solos y las rozaban. Fuiste mía, sólo mía, mía, mía. Cuando tu ayer no existía pensaba sólo en mañana. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera despertar de tu carnet. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera despertar de tu carnet. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Lo mejor de tu vida lo he llevado yo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.